¡Hola, Zaragoza! ¡Hola, chicos! Ahora mismo estamos en la plaza César Augusto en Zaragoza y estamos aquí con Silvia Sánchez y con nuestras familias. Así que se nos ha ocurrido hacer un reto muy divertido que se llama Pilla las gafas y baila. Pero, ¿a mí qué? ¿Qué consiste el reto? Pues mira, como veis, tenemos estas gafas súper chulas. Las voy a tirar a cualquiera en cualquier sitio, en cualquier situación. Puedo elegir un momento bastante vergonzoso. Se la voy a tirar a quien elija y le voy a decir, pilla las gafas y se tiene que poner a bailar. El baile el que quiera, pero tiene que ser el más gracioso posible. Porque el que haga el baile más gracioso de hoy va a ganar este reto. Y para saber quién ha hecho el baile más gracioso, pues vosotros, bombazos, vais a votar en los comentarios. Ponéis Silvia si es Silvia, ponéis Sophie si soy yo, y ponéis Mika si es Mika. Eh, 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 espera, que todavía tenemos dos participantes más. ¿Pero quién más? ¿What? ¡Mister y Mrs. Bones! Sí, en este reto van a participar Míster y Mrs. Bones. Esto va a ser súper gracioso. Y bueno, así que empezamos ya el reto. Y Míster Bones, creo que es hora que cambies tus gafas, así que pilla las gafas. ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! Vale, Míster Bones ha ido volando de aquí, pero ahora tiene las gafas, así que eso significa que él será quien elija quién va a bailar el siguiente. ¿Y en qué sitio? Mika Sophie. ¡Los hermanos dos! ¡No! ¡No sé qué bailar! ¡Yo qué bailo! ¡Yo salgo! ¡No te salgo! ¡No te salgo! ¡No te salgo! ¡Mirad, mazos son chuchis en forma de piedras! Ahora los vamos a comprar para probar nuestra primera vez. Y mirad, aquí tenemos los típicos dulces de Zaragoza, que son los adoquines, y ahora vamos a coger unos cuantos para probarlos. Bombazos, para que lo sepáis, adoquín es como un bloque de piedra. Por eso tienen esta forma y se llaman así. ¡Sí, Lía! ¡No me llaman! Bueno chicos, un poco de geografía. Ahora mismo estamos justo al lado del río Ebro. Es el río más caudaloso de España, y obviamente una de las ciudades por las que pasa es Zaragoza. ¡Ahora le toca a Mika! ¡Mika! ¡Mika! ¡Se tiene mucho viento aquí! ¿No podía ser en otra parte? ¡No pasos! ¡Ajuntad por mí en los comentarios! bueno chicos ya es la hora de comer y nos hemos pedido tallarines de primero y luego comeremos nuestro segundo plato de segundo me he pedido lomo con queso estamos en el centro comercial donde íbamos a estar pero lo que pasa es que la firma la ha cancelado el mismo centro comercial pero aún así hemos decidido venir para poder veros a vosotros porque claro teníamos todo reservado teníamos todos los billetes de tren teníamos el hotel y además para la gente que nos haya enterado que ahora mismo está en el centro comercial esperándonos y para que no se quede ahí encantada y también porque os queremos un montón así que venga vamos a ver quién de vosotros es de saragüe hola soy mi amiga y yo somos fans fans hace mucho tiempo que nosotras os veíamos espero que paséis un buen día me encanta con dientina y todo mira una m que chulo me encanta muchas gracias bueno gracias chicos ¿cómo te llamas? una bomba es de dibujitos me gusta la cola de eso que es para mi me encanta me encanta no be madre mía y se está en mi peso es super chulo me encanta, muchas gracias gracias chau y estos son dos, me encantan me encantan las que son como buones de los huesos son super chulos se ha vuelto una de mis bolsas favoritas No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya es domingo por la mañana y ahora nos vamos a ir en el tren de Zaragoza a Barcelona y esta vez vamos a ir en el piso de arriba. Hoy vamos a ir por primera vez en la segunda planta de la segunda planta de la ciudad de Zaragoza. Y bueno, realmente no hay en el piso de Zaragoza. Sí, yo me voy a ir en el piso de Zaragoza. Ay, aquí hay Un refrán Lógicamente tiene, sí, sí, son adoquines con refrán Ya nos juntamos en casa Diez críos, cuñada y suegra Por algo dicen los sabios Que el amor todo llena Me gusta mucho que la forma cuadrada Así, obviamente es un adoquín Así que va a tener esa forma Y ahora vamos a probarla Sofía, ¿el tuyo cuál sabor tiene? El miel de miel, no sé Me gusta mucho Es exactamente como un caramelo normal Pero un caramelo bueno Porque también hay algunos caramelos que no me gustan Pero este me encanta Este es lo lógic Mira chicos, soy Silvia y Sophie Están vestidas exactamente igual Tenéis que poner en los comentarios Si queréis que graben un vídeo 24 horas siendo gemelas Vale chicos, Sophie le está tomando a Mrs. Bones Unas fotos en frente de la Sagrada Familia Así que creo que sería el momento perfecto Para darle las gafas Mrs. Bones Mira las gafas Y algo más donde es la Sagrada Familia de Chocolates Es todo de Chocolates ¡Qué bonito! Mirad, por ejemplo Este huevo vale 160 euros Y en cámara no se aprecia el tamaño Pero esto es enorme Mirad lo grande que es Es como Cuatro gafas mías La mitad de mi cuerpo ¿Y qué hago yo? Te tengo que bailar al lado de la Casa Mayor Venga ya Soy muy traza gente aquí Pobre mía Al menos tenéis que votar por mí en los comentarios Porque Mirad chicos Todo esto está hecho de Lego ¡Madre mía! Y hay un montorazo de paredes De torres Como se está hecho de Lego Así pequeñitos Madre mía que trabajazo Lo malo es que no podemos entrar Porque se hace para la tienda Porque es domingo Ahora mismo estamos en la Plaza de Cataluña Y aquí hay un montonazo de palomas Así que aquí tiene que bailar alguien 100% Y sé quién va a bailar ahora Silvia Bueno Silvia Pilla las gafas Porque te toca bailar ahora ¡No! 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 ¡No te bailes! ¿Te ha gustado? ¡Sí! ¡Sí! Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Y nuestro viaje a Barcelona y Zaragoza No os olvidéis comentar Quién habéis creído que ha bailado más gracioso de todos Y si os ha gustado este vídeo Dadle al like Si queréis suscribiros Si queréis suscribiros Dale a la campanita Y adiós amigos Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós amigos! 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 Gracias.